Quiero pedirle perdón y muchas cosas más, muchas cosas que uno tiene que adentro y que todo me salga bien. Vengo a rezar mucho por mi salud, por mis hijos y demás. Cada uno con diferentes mandas y peticiones, pero todos movidos por una misma creencia, la fe. Miles de feligreses llegaron este día para visitar a la Virgen del Santuario de los Vázquez en la ruta 68. Mi manda con la Virgen es mi señora, que ha estado bien complicada de salud y por ella estoy aquí. Vengo por mi familia, por la enfermedad de ella y además que me salvó de dos balazos en la cabeza mi Virgencita, así que se lo merece. Mauricio asiste al santuario desde que tiene ocho años. Lo hacía con su madre y ahora con su esposa para pagar su manda. Dos balazos en la cabeza. A los... hace como veinte... como diecinueve años atrás. ¿Siempre la cumplió la Virgen? Siempre, siempre. Y aquí, aquí la llevo. ¿Hasta cuándo va a ser la mamá? Hasta que la Virgen me tenga acá. La Virgen y Dios me tenga aquí. Hasta que no es nada. Voy a venir. Historias emocionantes y llenas de fe que vienen desde hace años. Tradición que fue interrumpida por la pandemia y que ahora se retomó con más fervor y con un balance positivo. Hasta el momento hemos contado con 300 infracciones, entre las cuales se incorporan personas que han acampado, otras que por comercio ambulante que no estaba autorizado. La Virgen, si bien salió en peregrinación semanas antes para estar en distintas comunidades y parroquias de la diócesis, la verdad es que nada cambia que el hecho de que la gente llegue aquí al santuario. Necesitan llegar a este lugar de oración, lugar de encuentro, lugar también de descanso en Dios. Más de un millón de personas participaron de esta peregrinación, algunos en auto, otros en bicicleta y caminando. Partí el día de ayer a las 4 y media de la tarde. Llevamos ya 18 horas caminando. Hemos caminado toda la noche, no hemos parado ni un momento. Ayer a las 3 de la tarde, estamos llegando, vamos a llegar a las 3, más o menos van a ser 24 horas en total, viaje entre descanso y caminata. Y por suerte este es el último año, así que son 18 años de caminata, una manda, así que eso es lo importante, cumplirla. Así como ellos, varios partieron su recorrido el día anterior, kilómetros y horas a pie, en familia o con amigos. No solo para cumplir sus mandas, también para seguir con las tradiciones de generación en generación. Francisco hace esta peregrinación hace 20 años, lo hacía acompañado de su padre y ahora de su hijo. Además de continuar la tradición, porque mi papá me cuenta sus anécdotas de cuando él iba con mi tata, que decía que iban, caminaban. Yo creo que para seguir eso y para poder compartir más con él, porque siento que a veces como que no lo aprovecho. Entonces ahora una oportunidad para hacerlo. Historias y emociones en una multitudinaria peregrinación que juntó a miles de personas por un propósito, agradecer y renovar su fe, manteniendo la esperanza de que sus peticiones sean escuchadas.